Hemos estado en comunicación con el autor del reporte y nos asegura que hoy más que nunca las compañías deben de hacer todo lo posible por proteger la información personal que puedan tener de su clientela. La atención al cliente que Juan Vázquez ofrece va más allá de quien pueda presentarse dentro de la tienda donde trabaja. Cada mes hacen upgrades en los sistemas para meterles más seguridad. El gerente asegura que la empresa también atiende y cuida de los datos personales de su clientela. Cualquier cosita que salen en el mercado de que digan esto puede pasar, ellos luego le meten lo que tengan que meterle para agua. Una protección sumamente importante según un reporte emitido por el Centro de Recursos contra el Robo de Identidad. En lo que va del año hemos registrado un aumento del 17% sobre todo el año 2020 de robos de datos personales de clientes en varios sectores. De hecho, su reporte indica que el 2021 bien podría imponer un nuevo récord de este tipo de infiltraciones cibernéticas. Y son más víctimas, ya que también vimos este año, en el tercer trimestre, un aumento dramático en el número de individuos cuyos datos podrían estar en manos de los ciberdelincuentes, dijo Velázquez. Al momento, según el reporte, la información de más de 280 millones de personas podría estar en riesgo. Por lo que los expertos instan a toda organización, todo negocio, que recopile, guarde y administre datos de sus clientes, que haga todo lo posible por no permitir que caigan en manos ajenas y recomiendan no conservar nada que no sea necesario. Vázquez asegura que es precisamente lo que hace su compañía. Guardamos datos que tengan que ver con tarjetas de crédito, de bancarios, en ninguno de nuestros sistemas, por la razón de que los hackers están fuertes y pueden hacer daño. Si sus datos personales fueron robados de alguna compañía, lo recomendable es cambiar sus contraseñas y estar al tanto de su reporte crediticio por si acaso se abre alguna cuenta bajo su nombre, sin su autorización. Le informó Arlen Fernández.